Vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Carlos, el cálculo de una dosis correcta y exacta de medicamentos para tratar el dolor en los niños puede ser confuso. Y es por eso que la FDA está considerando nuevas reglas para ayudar con algunas de estas dudas. Un comité consultivo de la Administración de Drogas y Alimentos acaba de votar que la FDA haga nuevas recomendaciones a las normas de acetaminofén para los niños. Esto se incluye en medicinas sin receta que alivian el dolor en los niños como el Tylenol. El objetivo es reducir la sobredosis en menores que puede causar daño al hígado e incluso la muerte en los peores de los casos. Estas recomendaciones también le dan a los padres una mejor orientación sobre la cantidad de medicamentos que los padres deben dar a sus hijos, especialmente a los bebés y niños pequeños. El comité sugiere que la FDA obliga a los fabricantes de medicamentos que contienen acetaminofén como uno de los ingredientes que incluyen una lista con instrucciones de administración basadas en el peso del niño en vez de la edad. La razón de esto es porque el peso de un niño puede variar ampliamente entre niños de la misma edad. El comité también sugiere que las medicinas en forma sólida solo vengan en una concentración o dosis. También se propone la adición de instrucciones en la etiqueta para los niños de 6 a 23 meses. Actualmente las etiquetas simplemente dicen que los padres consulten con sus médicos para determinar la dosis correcta, pero la nueva propuesta requiere que los medicamentos licen la dosis correcta para niños menores de 2 años. El comité también hizo sugerencias sobre cómo hacer las etiquetas en las medicinas menos confusas, porque a veces la dosis alistada no corresponde con las marcas en la copa de servir o con el gotero. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.